El peso de los recuerdos poquito a poco me va matando Amores que nunca fueron, amores buenos que terminaron Mujeres que me quisieron y también otras que no me amaron Memorias de antiguos besos que noche a noche yo iba aguardando Mirando hacia aquel pasado, son solo nombres en el olvido Ninguna marca importante, quedó en mi alma solo el vacío Pero esto que hoy me pasa, nunca en la vida lo imaginaron Que existas, que tengas nombre, y que te encuentres aquí a mi lado Voy a quemar viejos recuerdos, con este fuego que encendiste Comenzaré a vivir de nuevo, con el amor que tú me diste Voy a quemar viejos recuerdos, voy a empezar mi nueva vida Quiero dormirme entre tus brazos, quiero quedar contigo vida Hoy busco palabras nuevas, para decirte cuanto te amo Y aprendo caricias nuevas, que nunca dieron antes mis manos Porque eres tan diferente, a tantas otras que he conocido Quisiera traerte el mundo, por esta gloria de estar contigo Voy a quemar viejos recuerdos, con este fuego que encendiste Comenzaré a vivir de nuevo, con el amor que tú me diste Voy a quemar viejos recuerdos, voy a empezar mi nueva vida Quiero dormirme entre tus brazos, quiero quedar contigo vida Voy a quemar viejos recuerdos, voy a empezar mi nueva vida